hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube cosas de bolsa hoy estamos a 19 de febrero y toca ver al mirar porque ha presentado los resultados y bueno para algunos especialistas han sido decepcionantes para mí no lo han sido en este tío son negativos no pero lo esperábamos desde hace bastante tiempo tampoco es una cosa muy alarmante vamos a ver también solar ya que le están dando de lo lindo también natural y que nos la pide nuestra amiga isabel y además vamos a ver también disney y palantir que nos la pide aquí lo tenemos tengo que bajar un poquito más tengo que bajar no lo tiene nuestro amigo eugene además vamos a ver también viaje que sigue dentro de la triangulación normal bueno pues si has llegado hasta aquí estás encontrado con el vídeo ha sido una sugerencia de youtube o por ejemplo te lo has encontrado en un foro como pc bolsa mega bolsa lo que sea te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita y si quieres además y quieres agradecer el vídeo con un la que es más que suficiente también te puedes suscribir al canal haciéndote miembro del canal tienes aquí abajo debajo del título del vídeo un botoncito para incluirte como miembro del canal con sus ventajas tienes tres modalidades bueno vamos a empezar ya con al mirar que presentaba unos resultados por lógicamente con pérdidas como va siendo habitual una acción que tiene una deuda neta bastante baja y que se ha gastado un montón de millones en investigación que es un gasto considerable tener en cuenta que estamos hablando de una forma y por lo tanto sus gastos en investigación si no han resultados es tirar el dinero pero hay que hacerlo en este caso ha salido bastante bien y simplemente pues los ingresos todavía no se notan los ingresos quería decir no se nota la incorporación del nuevo fármaco habrá que esperar seguramente hasta el segundo trimestre del año de este año de 2024 con lo cual en los resultados de 2023 era imposible que se reflejara pero si se reflejan todos los gastos de esas investigaciones con lo cual sólo se reflejan los datos negativos pensábamos en un escenario en el cual se iba a quedar por debajo de los 20 millones de beneficio y se ha quedado bastante más abajo ya lo veremos en un vídeo para miembros del canal sobre los los resultados de admiral fast pharma pharma mar y demás le traemos en un solo vídeo comparándolos verdad por ahora bueno pues ha tenido una respuesta muy potente muy potente y ha superado ya los 9 euros hacía bastante tiempo fijaros que nos tenemos que meter en octubre del año pasado para que poder ver otra vez por el precio por encima de los 9 euros por acción lo cual el comportamiento es un poquito errático verdad simplemente está descontando el futuro esperemos que el medicamento se venda al precio estipulado por la empresa que se pueda vender con el volumen adecuado y ya veremos cuánto supone eso en las arcas porque es muy difícil estimar cuánto va a ganar una farmacéutica el próximo año o dentro de tres años sobre todo teniendo en cuenta que teorizan sobre beneficios netos o ingresos pico verdad es decir en el año que más se va a poder vender ese medicamento pues eso es muy difícil de estimar y también es muy difícil estimar el año en el que se va a producir con lo cual es simplemente bueno pues hay que comparar el valor de la acción y la cantidad de medicamentos que tiene mercado cuánto podría esperar un beneficio adecuado por todos estos parámetros que estamos viendo y para almirar que está en un precio bastante asequible vamos a la consola área que le están dando del bastante para el pelo donde poníamos una franja bastante buena para comprar que era entre 13 y 13 50 y 12 50 e incluso hablábamos pues de esta zona de aquí de los 12 euros con 20 pues ya ha tocado esa zona vale ya ha tocado el 100% el cero por cien del impulso alcista anterior lo cual son precios bastante buenos para solar ya vemos que hay bastante que todas las eléctricas estén cayendo con fuerza justo antes de resultados o casi todas como por ejemplo vamos a ver ahora natural y que también le está pasando lo mismo vemos que a bastante puede ser que se espere unos malos resultados todas en general o puede ser simplemente que bajan porque le toca bajar para luego intentar subir lo que está claro es que desde estos precios hasta el precio óptimo de venta que estaría entre 23 50 ya sabéis entre 22 50 y 24 euros más o menos pues estaríamos hablando de un beneficio aproximadamente del cien por cien lo cual está estupendo hay un par de zonas inferiores y si este si esta zona aquí los 12 euros con 20 no aguantas en el cierre de hoy o al cierre de mañana por ejemplo hay dos zonas clave que hay que vigilar y es que son gap muy antiguos estamos hablando de finales del 2020 estamos hablando de la zona de los 11 euros con 63 un precio bastante posible que marcamos hace más de dos años más o menos cuando nos encontrábamos en esta zona empezó a caer y bueno pues una zona de compra óptima sería en torno a los 11 euros con 60 y la segunda zona óptima es un precio muy bajo desde mi punto de vista que son 10 euros con 38 todo puede ser en bolsa cabe cualquier cosa así dentro de esto de la semana que viene presenta unos resultados catastróficos por ejemplo se aumenta la deuda al doble se reduce el beneficio a la mitad los ingresos se estancan por ejemplo por poner un ejemplo bueno pues podríamos ver perfectamente los 10 euros con 37 pero estamos hablando de un escenario en que no se espera grandes sorpresas que ya es decir no se esperan grandes sorpresas bueno y lo más llamativo de todo que hablábamos el otro día bueno pues en estos spirits vale estos esos incrementos puntuales de volumen coinciden con unas caídas verdad o en la antesala de unas caídas muy potentes que son bueno pues está bastante curioso de ver para que veáis cómo se comporta la acción donde bueno pues de repente hay un incremento de volumen pero sobre todo negativo un volumen rojo una vela roja que hace caer la acción una tras otra una tras otra y bueno pues estos piquitos que están aquí no son ninguna casualidad o sea que esto están más o menos más o menos contra la guía donde la quieren dejar pues todo depende de hoy lo que decimos como pierda los 12 euros con 20 pues tienen muy muy muchas muchas probabilidades de visitar los 11 con 60 con 60 11 con 65 que más o menos se encuentra el gap en esa zona de acuerdo es una zona a vigilar tenía una ganas de toser no me puede resistir lo siento bueno pues a la naturaleza y le pasa lo mismo va a presentar unos resultados un día antes que solaria y le están metiendo de lo lindo el precio ahora mismo está parado justo en el 50% del fibonacci lo más curioso es que el volumen está siendo bastante normalito pero lleva unos cuantos días cayendo con una pinta muy mala en las medias veíamos un estrechamiento del precio que iba a durar mucho mucho tiempo fijaros estamos hablando del comienzo del estrechamiento por ejemplo fue en enero del 2023 ya lleva prácticamente un año estrechando el precio en este caso lo ha estrechado para la baja han aprovechado la incertidumbre y estos resultados y la han tirado a la baja vale pues perfecto fijaros que también natural y tiene una estructura muy peculiar y es que como comentábamos ya hace bastante tiempo los dobles y triples techos una vez que no tienes fuerza para superarlos es una muy mala señal es decir tenemos un toque a este techo de aquí que es el 100% de fibonacci que está en los 29 con 92 se pierde 29 92 el que le gusta en el mundo de la aviación sabe perfectamente lo que es 29 con 92 bueno pues toca perfectamente ese 100% lógicamente desde donde trabajamos el fibonacci se pierde va a buscar el 50% incluso un poquito por debajo vuelve a intentarlo se pierde se apoya la media de 200 sesiones y hasta aquí hasta este punto donde hay un tercer ataque es todo perfecto maravilloso tiene un gráfico muy bonito mínimos ascendentes máximos con un ataque al 100% y de repente pues se pierde todo y va otra vez a buscar el 50% bueno pues esto es una muy mala señal para esta para naturje atacar perder 50 atacar perder otra vez el 50 es es complicadete y de hecho pues fijaros desde que perdió ese 50 estamos hablando de agosto del 2022 hasta ahora no ha remontado y volvemos otra vez por tercera vez a la zona del 50 por ciento de fibonacci así que momento de compra pues posiblemente el que esté fuera no sería mal precio de compra pero con poco de dinero intentando siempre llevarnos el gato al agua porque estamos esperando unos resultados que no tienen por qué ser malos si hubiese sorpresa dentro de los resultados pues habría que salir con todo muy rápidamente de acuerdo unos resultados malos a naturje y le sentarían muy pero que muy mal porque estamos en una franja que debería hacer de soporte más o menos que estaría la zona de los 20 y 22 22 con 20 euros por acción una vez que se pierde ese soporte bueno pues entonces por debajo nos quedaría por la zona de los 21 incluso la zona de los 19 y habría que estudiar si hay demasiados gap que por cierto aquí en la zona de los 19 con 20 hay un gap enorme de escape que podría ir a buscar así que como digo siempre los fundamentales porque comentó todos los fundamentales bueno porque más adelante he leído un comentario que estás por aquí donde estás dice josé manuel garcía muchas gracias miguel por el vídeo una pregunta me gusta y me gustaría hacerte de qué sirve analizar los fundamentales de una acción si hay veces que siendo mala la acción sube y siendo buena relación baja un abrazo desde málaga pues un abrazo para ti también josé manuel bueno pues eso es como decir y para qué juegas a la lotería si luego nunca toca bueno porque a una vez toca vale a alguien le tiene que tocar el problema de no de no estudiar los fundamentales es que no sabes muy bien donde te estás metiendo y es mejor meter tu dinero en empresas buenas porque con el paso del tiempo las empresas buenas si están baratas porque eso es lo que nos dicen los fundamentales primero que la acción que la empresa es buena segundo si está bien gestionada y tercero si está barata eso es lo que nos dicen los fundamentales que tenemos que buscar siempre acciones buenas bien gestionadas que estén baratas a mí de nada me sirve comprar solar ya por ejemplo que eres una empresa buena no está bien gestionada y que por ejemplo la compré a 24 euros pues no está barata 24 euros solar ya por mucho que se quiera expandir por muy buen negocio que tenga el sector de estupendo y maravilloso pero 24 euros no está barata sin embargo ahora sigue siendo una buena empresa sigue estando mal gestionada pero ahora se está poniendo barata y por eso hay que mirar los fundamentales para saber cuándo es caro y cuando es barato netflix la trajimos el otro día por ejemplo es una buena empresa donde lo ha pasado un poco mal ha bajado y se ha puesto baratísima a 170 dólares por acción ahora que están en los 590 por ejemplo pues barata no está no está barata es una herramienta más vale es una herramienta más si tú te quedas solo con los resultados de un trimestre pues hay empresas que presentan unos resultados maravillosos y la empresa sube pero también las hay que presentar unos resultados maravillosos y la empresa baja y hoy acabamos de ver al mirar que ha presentado unos resultados malos porque ha perdido dinero y sin embargo ha subido un montón vale pero eso no es lo peculiar de un día porque mañana al mirar puede corregir todo ese velón verde que está dejando hoy y la empresa que ha presentado una vela roja habiendo dejado unos resultados maravillosos una semana después puede haber recuperado toda esa caída y estar pues intentando subir para intentar duplicar el precio por ejemplo vale no nos sirve para para un día lo fundamental no nos sirve para un día nos avisa de una tendencia a largo plazo a largo plazo te recomiendo que lo hagas porque lo primero así sabrás dónde metes tu dinero que es muy importante lo bien gestionado que está tu dinero porque al final cuando compro las acciones de una empresa el que gestiona la empresa está gestionando tu dinero porque según como lo haga así va a ir tu dinero y lo tercero si has comprado barato si has comprado caro donde puedes promediar y donde no vale es muy muy importante eso josé manuel bueno cuando hay nuevo que me lío por ejemplo disney es una buena empresa pues mira vamos a comprobarlo hacemos f5 para resetear el gráfico venimos aquí miramos la información financiera y vemos que es una empresa que tiene 204 mil millones de capitalización con un dividendo del 0 67 paupérrimo es decir por dividiendo no vamos a comprar con un per 69 ojo al dato no nos podemos quedar solo con el per donde bueno porque 2021 pues el per estaría aquí arriba pero es un per altísimo quiere decir que esta empresa pues siempre tiene un per muy elevado y hay que tener mucho cuidado con eso la deuda es una empresa muy endeudada mucho mucho y la deuda va bajando con lo cual estamos hablando de una empresa muy endeudada está en un buen sector pero muy endeudada que parece a priori que está bien gestionada porque la deuda está decayendo fijaron la caja también como se mantiene más o menos constante y el free cash flow pues es bastante cambiante pero por lo menos ha sido positiva en los últimos cinco en los 5 y 2023 son datos de los últimos cinco años si nos vamos a los informes financieros lógicamente es una empresa con unas márgenes muy muy pequeñitos que como veis en los últimos 12 meses ha ganado casi 3 mil millones de dólares de cuánto estamos hablando en la deuda bueno estamos hablando de una deuda que ronda los 51 mil millones algo menos de 51 mil millones con lo cual hay que tener mucho cuidado estaba muy mal gestionada y ahora parece que intentan parece entre comillas que intentan corregir la tendencia disney se puede comprar a cualquier precio no no se puede comprar a cualquier precio vale fijaros y ahora tenemos un per 69 aquí en esta zona imaginar lo que teníamos aquí vale bueno pues nos que nos está indicando que es la mejor empresa del mundo no ni mucho menos que la mejor gestionada no tampoco que está barata pues tampoco está barata vale entonces con disney por ejemplo yo no es una de las empresas que yo recomiende ni muchísimo menos disney no me gusta no me gusta porque sigue estando muy cara fijaros en netflix la diferencia que hacíamos el otro día sin embargo por técnico fijaros que teníamos un canal bajista muy peculiar que se ha movido lógicamente por dividendos se ha movido se desplaza un poquito terminó el canal ya daba algún aspecto y empezó a triangular una triangulación simétrica trazamos una proyección acordados que yo siempre trazo de entre entre el primer máximo y el siguiente mínimo en cierres y aperturas de mercado y no hasta la base de la triangulación aunque yo sé que muchos sitios hacen eso pero oye de mi cosecha me he dado cuenta que muchas veces esto es demasiado largo y muchas veces no llega fijaros que trazando esa línea vemos la ruptura por la parte inferior con los resultados que a priori fueron malos con una caída en el beneficio del 0 34 y en una subida de 009 en los ingresos o sea unos resultados totalmente planos bueno pues el precio estaba proyectado hasta los 76 dólares por acción y sin embargo se quedó en la zona de los 79 cuando empezó a subir vale empezó a subir estupendamente como podíamos saber esto pues no lo puede saber nadie eso no lo sabe nadie donde nos podíamos hacer una idea en las divergencias vale unas divergencias que se ven claramente aquí vamos a pintarlas vemos aquí este mínimo estos mínimos y vemos aquí como se marcan permitirme que lo puedo hacer ahí vemos esas divergencias tan chulas que se estaban formando un punto dos puntos tres puntos y en tercer punto se rompe la divergencia dando ya una zona clara de un intento con poco dinero de entrada y bueno pues cerrando un poquito los ojos y pidiendo que tengamos un poquito de suerte con disney de acuerdo porque los fundamentales no son maravillosos vale perfecto tenemos la divergencia esta divergencia se activa en un punto clave que es muy cerquita del 0 del mac con lo cual pues dado este punto es muy difícil que vaya a buscar los 76 dólares por acción por eso yo insisto muchas veces cuidado con las entradas no entres con mucho dinero que hay muchas oportunidades el mercado después va a dar muchas entradas y muchas salidas así que no se puede entrar con todo en disney lógicamente ni muchísimo menos esperarla siempre a 76 no se ha cumplido y es que en el mercado americano muchas veces estas triangulaciones simétricas no se cumplen muchísimas muchísimas veces decepcionan porque porque son acciones que mueven muchísimo muchísimo volumen claro es que hay empresas que mueven en un día en una jornada normal mueven lo que mueven muchas empresas españolas en varios meses incluso hay empresas empresas buscamos el tesla por ejemplo que mueve en media jornada todo el dinero que se mueve la bolsa en el ibex 35 por ejemplo acuerdo todo es cuidado con el técnico en esas empresas con tantísimo volumen porque a veces bueno pues se pasan de frenada en ambos sentidos ahora nos preguntaba nuestro amigo jim cuál sería un punto bueno de entrada para para disney bueno pues ahora tenemos una pasada de frenada en el cual no es bueno entrar en disney fíjate que dónde se ha parado el precio se ha parado justo en el punto de apoyo de la triangulación simétrica la parte superior eso es un punto de debilidad si es un punto de debilidad vale no haberlo superado ya con todo este volumen incremento de volumen con este capacista deja un poquito que desear vamos a observar las próximas semanas cuál sería una buena señal bueno por la siguiente buena señal sería que vaya hasta aquí a buscar la media de 100 sesiones que está ahora mismo en 93 94 dólares vale sin respeta este mínimo es decir si tenemos un mínimo superior al anterior ese si sería un buen punto de entrada sería un buen punto de entrada de gente que llega tarde ojo no estoy hablando que sea el mejor punto de entrada lógicamente el punto de entrada yo que soy muy listo estaría en 79 dólares claro porque a todo lo pasado somos todos inteligentísimos pero fijaros en un buen punto de entrada hubiese también sido 85 dólares o 90 dólares o 79 dólares o lo que queráis vale cualquier punto de aquí abajo era un buen punto de entrada ahora bueno pues ahora nos toca arriesgar un poquito más y tener que esperar a los 93 94 92 dólares lo que está claro nunca entrar si se pierden los 89 dólares que es este mínimo de aquí este mínimo de aquí vale y nunca correr detrás del precio porque esta salida está escapada de precio nunca son buenas correr detrás de ellas porque siempre llegamos tarde y luego nos vienen las correcciones interesantes también tenemos claro que no hay ningún tipo de divergencia bajista con lo cual esto parece parece que tiene pinta de durar en el tiempo además si nos alejamos un poquito del gráfico vemos que está haciendo una zona una forma de taza vale esta zona redondeada sobre todo cuando tenemos una taza derecha y no invertida lógicamente es una muy buena señal que significa un cambio de tendencia a largo plazo no significa que dentro de un mes tenga que vale el doble ni muchísimo menos pero que seguramente veamos bueno pues para finales de verano de este año pues veremos un incremento importante en disney pero lógicamente si estamos fuera tenemos que optimizar la entrada justo en la media de 100 ser más cercana quizás a la de 200 sesiones por esa zona quién sabe si la va a tocar desde un punto de vista técnico tiene bastante posibilidades también nos pedía allí para sentir bueno bueno pues vamos a ver los fundamentales proponen otro ejemplo ahí hemos reseteado esta diferencia de la anterior de disney es una empresa bueno pues de 53 mil millones algo más pequeñita pero fijaros en el per per 281 y es el único positivo el resto ha habido pérdidas estamos hablando una gran empresa no estamos hablando de todo lo contrario hay que tener mucho cuidado sin embargo no tiene prácticamente deuda donde tiene una caja muy grande significaba que estaba muy bien gestionada y en el 2023 se ha reducido bastante sin embargo también teníamos un free cash flow negativo y ahora tenemos un free cash flow positivo bastante interesante es una empresa muy saneada muy saneada quiere decir que está desde un punto de vista económico está muy bien gestionada pero es un gran negocio no pero está bien gestionado vale por ahora tiene el 50% de ventaja en cambio los márgenes fijaros unos márgenes muy pequeñitos donde sacamos muy poco beneficio y cada vez que tose pues enferma bastante eso es lo que hablábamos siempre de los márgenes pequeñitos aún así fijaros en ttm tiene 209 millones de dólares y si os fijáis tiene una tendencia ligeramente alcista 31 millones 17 millones 28 millones 71 millones 93 millones va creciendo ligeramente aunque ha pegado aquí un buen salto ligeramente parece que los ingresos el beneficio va aumentando esa es la línea de tendencia de ahí que me escame un poquito el 281 de per que lógicamente eso quiere decir que está muy cara muy muy cara para que os hagáis una idea si multiplicase por 5 el beneficio anual si multiplicase mañana no multiplicase por 5 aún así estaríamos hablando un per 60 seguir estando carísima si multiplicase por 10 aún así estaríamos hablando un per 28 seguir estando cara la acción claro que estamos hablando es una acción que ha crecido demasiado rápido cuando los fundamentales no han crecido lo suficientemente rápido en la capital capitalización se ha disparado mientras que los fundamentales han mantenido bastante bastante al alza pero bastante estables con lo cual no era bueno fijaros que aquí tenemos bueno pues una estructura muy parecida a la anterior nos falta esa triangulación que lógicamente seguramente tiene una triangulación por algún puntito que ahora no estoy viendo aquí en este puntito de aquí donde bueno pues tenemos una figura muy estudiada por los miembros del canal donde veíamos las tres uves ataque a la media 200 sesiones corrección a la altura de las uves bueno pues teníamos nos faltaban aquí las divergencias en el punto medio es decir las divergencias en el corto plazo que es en esta zona aquí no están pero si están las divergencias de medio plazo que las tenemos aquí de acuerdo tenemos aquí estas divergencias de medio plazo por así decirlo no las de corto plazo y además también coincide que estamos muy cerquita del cero del mar lo cual es una siempre es una buena señal con lo cual punto de entrada lógico aquí no vamos a entrar porque no vamos a tener esa inmensa suerte de justo acertar en los 6 dólares pero si vemos que hay un ataque a la media 200 sesiones que corrige y el mínimo he respetado bueno pues no sería una mala idea entre el 750 no hemos entrado a 6 lógicamente porque eso no lo sabe nadie pero en 750 marcaba un buen punto además pasadas las semanas tocaba otra vez el 750 aquí es donde bueno pues se te ponen de corbata verdad a mí se me daría bastante miedo y sin embargo a partir de ese punto con una presentación de resultados que sale muy positiva fijaros también como la tiran antes de resultados por eso te hemos quedado yo con solaria y natural y sin embargo bueno pues los resultados la disparan con un buen volumen y esto bueno pues le hace atacar los máximos anteriores zona de los 20 dólares fijaros que hemos hemos teóricamente comprado a 750 hemos duplicado en 15 en 20 pues casi tenemos un 230 por cien vuelve a superar vuelve a superar los máximos pero se vuelve a meter mala señal sí pero fijaros el detallito de los mínimos van creciendo no os fijéis en los máximos siempre fijaros en los mínimos mínimo 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 y otra vez unos buenos resultados y al ataque ha superado la barrera del cien por cien y ha tocado pues el 138 de fibonacci bien llegado a este punto que es lo que pasa pues que el yo que se puede decir un porcentaje no el 75 por ciento de las veces que tocas el 138 2 si no tienes unos fundamentales estupendos como por ejemplo acs o el bbva te vienes abajo y si tienes aún encima un per 281 malo qué pasa que también estamos en la bolsa de nueva york y la bolsa de nueva york hay mucho volumen hay mucho interés es más fácil hacer que el capital aumente en estas acciones bueno pues se queda neutra qué va a pasar ahora pues de mi punto de vista está carísima muy cara muy cara y estamos muy lejos de una presentación de resultados así que lo normal es que vuelva a bajar y se presente en esta zona aquí de los 17 dólares os recuerdo que estaba en la zona está ahora 24 no pero llegó a tocar los 25 y medio bueno pues lo normal es que baje hasta esta zona aquí los 17 17 50 18 dólares respetando los mínimos anteriores porque hasta ahora ese ha sido el panorama y a partir de ahí pues bueno estaremos muy cerca de los resultados vete tú a saber pero palantir entrada ahora mismo ninguna pues ahora mismo palantir no es momento de entrar ni loco está carísima estamos atacando el 138 que por ahora no puede con él ya ha presentado ayer una vela el viernes una vela verde bastante fea veremos hoy qué es lo que hace pero desde el punto de vista ninguna confianza en palantir muy muy cara y por último tenemos viaje donde bueno pues continúa dentro de esta triangulación simétrica un buen rebote con estas dos velas aquí en esta zona dejándonos estas dos mechas paralelas muy bonitas muy simétricas algo que es una buena señal vela verde anterior muy controlada con un rechazo a la media de 50 sesiones estupenda vela roja vela verde bueno pues vamos estrechando el precio vamos estrés estrechando el cerco y bueno como veis en lo que estamos ya en la zona de un euro 71 un euro 70 bueno pues no está mal no está mal ya sabéis que precio de entrada óptimo para iag desde hace muchísimos años ya eran los dos euros perdón el euro 15 así que fijaros ahora que nos encontramos un euro 70 e intentar entrar en iag lógicamente no es buen momento para entrar en viaje cuando era buen momento que ya hace unos cuantos meses en la zona de 151 acordaros si la zona de 151 aguantaba y soportaba que para lo está haciendo de maravilla es un punto un precio de entrada vale y ahora pues ahora si tú quieres entrar tienes un problema que tenemos los resultados aquí y te va a tocar esperar otra puedes jugar al 50% puedes entrar aquí por ejemplo en la base de la triangulación simétrica está en torno a bueno que estuvo el otro día en unos 68 ahora está en unos 68 y medio aproximadamente bueno pues una entrada ahí y a ver qué es lo que sucede pero eso no es inversión eso es más un casino a ver qué es lo que sucede no porque si no conocemos la empresa no conocemos como su gestión cómo está la deuda cómo tiene créditos por valor de 3 mil millones de euros en varios sitios todavía sin ejecutar con lo cual tiene cierta solvencia volvemos a datos muy positivos se esperan unos datos positivos para este trimestre pero eso no lo sabe nadie que muchas veces esperábamos datos positivos de alguna empresa que luego salió chunga bueno pues aquí podría pasar lo mismo lógicamente nadie está libre de cometer errores de ese tipo vale esperar una cosa y que suceda exactamente la contraria ahora pues es más una cuestión de suerte hay una cuestión de suerte a ver qué es lo que sucede porque como dice nuestro compañero desde málaga dice oye es que a lo mejor los resultados son buenos y de repente abrimos con un gap bajista que rompe por la parte inferior eso se da en muchísimos casos muchos de hecho no me extrañaría nada que era lo que os digo lo digo ahora porque sea así no sé si soy muy valiente o estoy muy loco pero no me extrañaría nada que un día de estos no levantásemos con un cap bajista rompa por la parte inferior la triangulación simétrica haga un trova bueno en este caso un pullback y cuando se pone a 169 que es donde estaría el pullback de la acción se presenten resultados y sean maravillosos y de repente la acción hace y tira para arriba con estas jugadarretas que las han hecho miles de veces barren muchísimas carteras le compra las acciones a mucha gente indecisa que no espera buenos resultados y luego pues tira para adelante o lo contrario es si vemos una ruptura antes de resultados vemos una ruptura por la parte superior con un trova en este caso pues estaríamos hablando de romper por ejemplo en unos 62 llegar hasta 1 90 volver a otra vez al 181 y de repente aquí presentar resultados y son catastróficos y de repente la acción volvemos otra vez a atacar 151 eso se ha dado muchísimas muchísimas veces y con eso siempre hay que contar vale siempre llegaremos tarde siempre compraremos mal y siempre vamos a ser engañados porque si no pues en un par de años en bolsa pues ya te darías cuenta de todas las jugadarretas y nadie te podría engañar y eso es mentira puedes llevar 20 años en bolsa y siempre te vas a sorprender y nunca 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 vas a decir esto ya lo sé porque no es verdad te vas vas a seguir aprendiendo toda la vida y te vas a quedar con los ojos y pláticos de lo que son capaces de hacer auténticas puñetas así que bueno pues ahora y ag el que esté fuera yo desde el punto de vista yo no entraría me esperaría ven a resultados oye que me pierdo 25 céntimos por el camino pero bueno si aseguro que son buenos resultados y entro con más confianza pues es mucho mejor en bolsa dormir tranquilo que no ir jugándose la por ahí y luego pues tener ciertos disgustos porque luego a la gente también le cuesta mucho salir con pérdidas así que nada espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente vídeo de mañana donde traeremos más acciones de los miembros del canal un saludo a todos y pasa buena tarde chao